Esta es mi ciudad, mi bella frontera, la cual yo represento, mi talento, lo que yo hago, se queda bien marcado, mata moros, tamor y pastaro que si, de aquí soy aquí voy a morir. De nuevo pa' las calles, ya se la sabe, el que sigue comandando, una central, guapo, el vestido, un doble o un HB. Has nacido en matamoros, pero claro y vaya hermoso, mi flow es poco curioso, ritmo sin parar, nunca me detengo, cuando agarro el cuaderno en teso, a escupir las rimas, orgulloso, de donde soy, orgulloso, de lo que soy, ese porcento es mexicano, cuando agarro en mi canto, cantando me tiembla la mano, diré quien diría que cantante yo sería, me estarían escuchando, sobre los beats, difícil de creer, pero esto es así, soy como un dragón, que lanza fuego, fuego pa' la calle, arraso con todo, queman los instrumentales, no tribunal que le falle, me presento en mi ciudad, matamoros con la frente en alto, mi ciudad, duele a floro, así que ten, así que ten, mucho cuidado. Esta es mi ciudad, mi bella frontera, la cual yo represento, mi talento, lo que yo hago, se queda bien marcado, matamos los tambores, pasamos que sí, de aquí soy, de aquí soy, de aquí voy a morir. Guaco MC, del asfalto, que tranza mi banda, la raza en la casa, quieres escuchar, abra las ventanas, el tiempo no perdona, los vicios ni las damas, una tarde más, grabando en tu zona. W H B, bien recio, descontrola la nota, el humo de sinceridad, prende a las morras, no juzgues carnal, si no sabes bien los hechos, vida dura tu flag, no hable de los expertos, mis gomes han vivido, sin temores en el gueto, el peligro cada paso, te atrapa, eso es cierto, la experiencia y la mirada, se guacha, siéntelo, si miras el pañuelo entre canchas, temelo, amor, es una frontera, realidad cruda, un paso a la vez, aventuras, escritura, un esfalto conectando, hubo varios, desertaron, no hay rollo, brillamos, rap propagado. Este es mi ciudad, mi bella frontera, la cual yo represento, mi talento, lo que yo hago, se queda bien marcado, matamoros, tan molifas, claro que sí, de aquí soy, de aquí voy a morir, de aquí soy, de aquí voy a morir, de aquí soy, de aquí voy a morir. Bienvenidos a mi tierra, matamoros, es mi pueblo, balazos y más muertos, esto parece infierno y barrio prendidote y el humo flote que flote, la mente bien firme y el pulmón tan cerca de dos, de frontera peligrosa, mata un ripas a huevo, presidos en las manos, adentrado con mis perros, con todo lo que ven que es derribando a las envidias, salen los perciertos y se forman con una grifa. Enplaca mi familia, doble huap, no nos fuimos, estamos de vuelta, los malas noches caros, haciéndoles un desmadre, calla de las damas, donde dicen los cantantes, hasta hoy en día, de aquí no nos paran, háganle como quieran, con nosotros no levantan, levantando mis manos, una pinche doble, esto es pa' mi que esté retumbando, que esto es rey que tose. Esta es mi ciudad, mi bella frontera, la cual yo represento, mi talento, lo que yo hago, se queda bien marcado, matamos, no estamos listos, claro que sí, de aquí soy, de aquí voy a morir, de aquí me voy a morir, uno, dos, señores, ya tengo un día más, en tu santo nombre, esta es mi ciudad, otra vez pa' las calles, uno, dos, uno, dos, llamas de mi barrio, llamas de la perra, donde está la comitiva, parece que están prestos, toqueando en la lumbre, matamos, nos vuelven al cuarto, permisiones a los lobos, que nos siguen con hablar, como no, se los digo yo, tierra del cincel, está puesto, dijo otra, soldado de la doble, huachampea, agradecido y bendecido, gran pregri, aglinton, saludando a mis hijos, esta suerte ordenada, por el cielo, milas de mi vida, es lo que hace un sirquero, circo, maro, mi cancro, te compro maldito, y el otro bien bacán, que se quede en tu conciencia, y en tu barrio, desde la sección, sigo dándole malandro, a todos los barrios, bajo el vecindario, pasamos los capillados, bopro huachampeo, otra vez la alerta rota, no la sigue, a mi pelando, dos, es mi ciudad, mi bella frontera, la cual yo no es respeto, mi talento, lo que yo hago, sé que nadie es marcado, baja puta, solito, cerro, vizorero, de que soy el gringo, ya morirá, esto es, WHP, conectando, ya tu tienes en, a parte de producciones, como un 10, Desde la calle, es el Matamoros, mata Olímpas